¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para medir un metro lo que yo hago es tomar de la punta de mi dedo, estiro mi brazo y llego a mi hombro contrario de mi manita. Entonces yo voy a medir dos metros y mis festones van a ser de ese tamaño, de dos metros. Entonces tomo el listón, lo corto en una forma recta y ahora vas a tomar un tubo si tienes o tus dedos o lo que tú tengas y vas a empezar a enredar este festón, bueno este listón para crear nuestro festón. Ahora voy a tomar dos dedos y ya dependerá de ti el grosor que quieras. Yo te digo que lo estoy haciendo de dos dedos pero tú puedes decidir el tamaño. Bueno, vamos a entonces, puedes poner aquí una cinta, normalmente yo no lo hago porque te puede quedar así. Esto sería la parte vieta. Entonces voy a tomar mis tijeras y voy a partir a la mitad, dejando medio centímetro sin cortar. Ahora, déjenme acercarme, no, acercarme, ok. Ya lo tengo así, lo volteo hacia atrás, tomo mis puntas y vamos a jalar y tenemos un primer festón. Así queda súper bonito. Vamos a hacer el otro modelo. Gracias. 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 Gracias.